Como recuerdo a ese pueblo donde mi vida empecé Con la pobreza en el alma dibujabas en los pies Pero con mucha ternura así viví, viví, viví Mis padres fueron felices hasta que un rayo cayó Matando a todo el ganado y la suerte les cambió Mi padre tuvo que ir, mi padre sola quedó Allá en el rancho La Loma, donde de veras sufrí Que recuerdos tengo ahora de cosas que ahí viví ¿Cómo poder olvidarlas si forman parte de mí? ¡Hoy! ¡Dire Chuy! ¡Qué comida verde a la Loma! ¡Tierra guacateña! ¡Tierra bendita verdad de Dios! Al cabo de muchos años, al fin la vida cambió Al lado de mis hermanos, al fin la suerte sonrió Ahora vivimos felices, eso es lo que digo yo Ahora que el tiempo ha pasado, solo queda recordar Diosito nos ha ayudado, no lo podemos negar Hemos cambiado tristeza por la alegría de cantar Allá en el rancho La Loma, donde de veras sufrí Que recuerdos tengo ahora de cosas que ahí viví ¿Cómo poder olvidarlas si forman parte de mí? ¿Cómo poder olvidarlas si forman parte de mí? ¿Cómo poder olvidarlas si forman parte de mí?